ACCIÓN hierba verde hierba, hierba, miramos hierba a ver si se encuentra alguna por el camino aquí, la primera vez que jugué admito que me llevé un susto no me esperaba esto, mi novio jugó hace muy poco y también se cagó bastante sin complicarnos la vida, vamos a tomar por culo a tomar por culo ya está ¿qué? he escuchado ahí un lamento ahí, vale, vale, me acuerdo bien no, me acuerdo nunca de ese ah, vale, vale, aquí está la gasolina que necesitamos para el encendedor que aún no hemos cogido el encendedor, ya lo sé pero bueno, ya, pues aquí estamos aquí ajá y aquí hay una escopeta ya sabéis, como estamos jugando en fácil, no nada más que ganamos 7 balitas, pero bueno bueno ¿y hay algo más? ¿hay algo más? no, que yo sepa, ¿no? creo que no no, 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 vamos a tener mucho que este video es cortito y vamos a intentar hacerlo un poquito rapidito, ¿vale? vamos a ver vamos a ver mmm, por ahí viene hay que ir, hay que ir para aquí que es justo por alante nuestra y aquí estaban los... la hierba aquí está la hierba aquí parece que la gente la deja plantada por las calles, no importa ya que a la gente no le gusta aquí tenemos hierba para curar hierba la hierba es buena que es verdad aquí en este juego la hierba es buena aunque suene en otra cosa pero también la hierba verde es buena para la salud es buena, que no os engañe la roja ya no tanto yo que yo sepa no hace nada y la azul tampoco se puede mezclar yo te recuerdo que se podía mezclar pero es que no se para que sirve es que no, no entiendo nadie me ha dicho nunca aquí están los siguientes pasos tenemos la chica de las coquetas sin tener problemas este está vivo todavía parece no, tenemos toda la sangre, la sangre vamos a equiparnos la pistolita para la javala muere puto muere puto muere puto muere puto Podríamos ir para abajo, pero ya os digo que está cerrada, así que mejor dame la vuelta. Ahí estamos escuchando gritos. No, pero por mucho que corramos no va a cambiar de nada. Ya se lo está... ya está enterando. Aquí vamos a poner un escopeta, un tiro más corto. Cuando haya unos pocos zombies reunidos como ahora, recomiendo usar la escopeta. La recomiendo. Además que os ahorreréis muchas balas. Vamos a ver si... No, no dice nada. Oye, un momento. Lo hemos dejado hoy en planogía. Ya ve. ¿Qué troll? Planogía. Todos con todos. Que viva el amor. El amor internacional y de zombies también, como no. No podemos olvidar de nuestros amigos los zombies. También tienen derechos y sentimientos y placeres ocultos. Aquí nos vamos a llevar otra vez la escopeta, que es una zona bastante complicada. Es una zona muy pequeña, muy poco espacio. Y impresa lo mejor. La escopeta no nos arreglamos. ¡Bum! Que machorra ella con su escopeta. Y ahora cinemática. Ha tenido un momento de lucidez. Se ha quedado según tres segundos ahí mirando. Vamos a ver. Vamos a ayudar, venga. Lo mejor que se lo ponga, que lo diga. Bueno, se lo termina parando. ¡Joder! Lo han mordido, pero parece que en este juego no importa. Lo duran tanto. El pollo, el pollo. Aviso de pollo. Lo duran tanto. No, 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 no. Aquí creo que había algo, como es un juego. Un juego de munición, de escopeta o de pistola. Y ahí tengo una foto. Una postada. Una postada ilustrada con la torre de reloj. La siguiente explicación es impresa por detrás. Un lugar decisivo de la torre de reloj. Saint-Michel. Un día me voy a dar un espacio. Un día. Un día. Un día me voy a tirar un espacio. Aquí estaba la bala deléctrica. Y vamos a combinarla que no le damos espacio Oye, yo no dejé el botiquín al final Que fallo Ah no, es gasolina Yo decidí el botiquín que me encontré Espera, ayuda Y aquí brilla algo, pero para mí que no lo puedo ¿Es así? Sí, me eché Vamos a ver Doce balas Sí, vamos a mover estas cinco balas Y una por mi madre Ya tenemos espacio Nos ha venido bien No hemos tenido muchos problemas a la hora de repartir espacio Cinco balas no es tanto El mechero es necesario para avanzar la historia Mejor tiene que estar de una vuelta Ya te acuerde bien De mi vida Vamos por aquí Onde tenemos que ir ahora No me acuerdo No me acuerdo Sí, sí, estoy por donde antes Pero no tenemos que ir ahora Vamos a ver ¿Por allí arriba? Ah, sí, 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 sí No, por aquí se iba Se volvía aquí ¿Lo veis? Se tiraba por aquí Yo creo que se volvía la zona de antes Así que creo que mejor ir para esta puerta Esta puerta está creada Ya tiene que cerrarla Vamos a ver Y lo voy a poner para acá Vamos a ver Ah, pues Que para quien no lo sepa Por aquí se puede escalar Y creo que había dos hierbas verdes Y aquí tienes Ajá Pero como no tenemos espacio Mejor vamos a... No, pero ahora se lo voy a ir Ya luego vendemos por aquí A ver Vamos a marcar la zona Estamos... Vale La forma de electric Mira Ahí hay que tener todo el resto Y había un cruce Vamos a poner por aquí Sí, vamos a poner por acá Sí, vamos a poner por acá Sí, vamos a poner por acá Ya iba yo otra vez a hacer de las muñeas Yo iba yo otra vez a hacer de las muñeas A ver ¿Cómo hago para que... No tiene eso? No sé si se le dejamos Me abriendo la puerta ¿Cómo va? ¿Cómo está la puerta? ¿La puerta? Un pulo aquí Un pulo aquí ¡Eh! ¿Talones? ¿Ahora? Hijo de la grandísima puta Sabía que me tiene que acercar la puerta Para que me giren esto Ya ve Dos moritos allá Ahí Bien, bien, bien Había zombies No, pero que hay dos No, 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 no Vamos a usar los pichones Mucho Y quemado Zombie a la base Y otra En vez de haber gastado las cinco balitas de antes Hemos... No, no, sí Porque tenemos que poner mejor Así que nada, nada Nada, nada Parece que le da igual Está animándose No, no le importa Le da... Le da calorcito con la formita Tienes un cuchillo Yo creo que sería más útil usar el cuchillo Ya ve, un poquito No, pero como están papás en el gasolina No se quieren manchar más Ahí vienen los chuchos Los chuchos Los chuchos yo de ellos No quiero... Mejor el otro Mejor el otro Los chuchos me van con las pelitas Fácil Y... ¡Eh! 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 Ahí viene el otro Fácil ¿Qué coraje le tengo al cuchillo? La toma por cú La toma por cú Y... Hay otro, ¿no? Hay el tres, ¿no? Hay dos Hay pares ocho Bueno Hay dos puertas Vamos a colocar por aquí Luego tendremos que volver a esta parte Porque... Pero necesitaremos una manguera Para apagar el fuego Es una parte... Es una parte para avanzar en la historia Interesante Una sala secreta Vamos a guardar... El bechero Creo que no lo vamos a intentar más Vamos a guardar también los botiquines de ayuda O mejor no Vamos a... Vamos a dejarlo Vamos a guardar... ¿Qué? Mmm... Sí, vamos a dejar la metelladora Vamos a dejar las copetas también Y algo más Nada más Vamos a coger también esto aquí Con la metelladora Muy bien Vamos a cortar el vídeo Vamos a terminar la segunda parte Ya que hemos llegado a los 15 minutos de vídeo Bastante, bastante, ¿eh? Y bueno Volveremos... No sé si haremos un vídeo ahora Lo haremos otro día Pero bueno Vamos a guardar por citas Un saludo Hasta luego Un saludo ôn... Un saludo Un saludo